Amén. Anoche estábamos en Alabama predicando a pesar de que era también un grupo similar al que estamos hoy, pero había una buena disponibilidad o disposición del corazón de aquellas personas para poder recibir al Espíritu Santo. Y yo creo que Dios está en este lugar porque nos quiere bendecir. Amén. Denle un aplauso a Él, al Rey de Reyes, al Señor, al Señor. Aleluya. Dios es un Rey. Dios es maravilloso. Amén. Estamos esperando que los niños pasen a sus aulas para que sean instruidos en la bendita Palabra de Dios. Y los jóvenes, mire cómo los jóvenes van creciendo cada día. Amén. La iglesia va creciendo. Se hicieron falta varios, pero bendito Dios, que los que estamos hoy vamos a ser ministrados por la Palabra del Señor. Amén. Yo quiero darle la bienvenida a un amigo que está en medio nuestro. Quiero decirle que se sienta como que estuviera en su casa. Siéntase parte de la familia. Para nosotros, después de Dios, usted es muy importante. Amén. En medio nuestro se encuentra Rudy Noel. ¿Dónde está Rudy? Rudy, Dios te bendiga, mi hijo. Bienvenido. Amén. ¿Cómo dice la iglesia? ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenido. Amén. Yo veo una hermanita sentada aquí enfrente de mí. Aquí vienen los papás de mi hermano. Gente, ¿es por primera vez que nos acompaña, mamá? Que Dios le bendiga. Sea bienvenida. Amén. Tiene un aplauso de bienvenida. Sea bienvenida. Siéntase en casa, por favor. ¿Hay alguien más que nos acompaña por primera vez? Segunda vez. ¿Todos son de casa? ¿Sí? Ok, qué bueno. Póngase sobre sus lindos pies. Dios. Y a su nombre. Dios es bueno. Dije, Dios es bueno. Esto dejaron esto aquí. La es. Dios es maravilloso. Amén. No se le olvide que para el próximo domingo, vamos, si usted trajo hoy sus primicias, ahí está la caja para que lo pongan. El próximo domingo tenemos un grupo invitado para poder todos juntos celebrar, como dice la Biblia, amén, las noches de primicias. Yo pregunto, ¿hay alguien en medio nuestro que no se le dio el sobre de primicias? ¿Hay alguien que no recibió el sobre de las primicias? Mi hermana Anita. Amén. Amén, por favor, mi hija. Déselo a nuestra hermana Ana. A Ana Anita. Todos tienen este sobre, ¿verdad? Se vale de a dos. Aquí en la familia. Perdone que saqué uno y lo rompí. Perdone. La familia de acá enfrente. Aleluya. Saben que es una gran bendición poder traer nuestras primicias, poder poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Amén. No voy a quitar, no voy a ocupar mucho tiempo. Voy a dejar al predicador de esta mañana. Amén. A nuestro hermano, amigo evangelista, nuestro hermano Adalberto Torres. Entonces, preste de su oído al predicador y su corazón a Dios para que Dios le hable a la iglesia esta mañana. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios el rey. Salud, Dios. Gloria al Señor. Muy buenos días. Buenos días. Saluda al Espíritu Santo. En esta gloriosa mañana. Si trajo sus manos, levántelas al cielo. Levante sus manos y comenzamos a exaltar al Señor en esa hora. Aleluya. Gloria al Señor. Hay un ambiente de adoración en la casa del Señor. Y cuando este ambiente de adoración es para reconocer que de Dios es la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Usted puede decir aleluya. Gloria a Dios. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos la ciudad de Planta, Georgia, Señor. Bendecimos estos territorios. Donde tu casa será llena de la gloria de Dios. Donde tu casa será llena de la unción de Dios, Señor. Porque no empiezas a enamorar el rey de reyes, señores, señores. Y le dices, ¿cuánto te amo, Señor? ¿Cuánto te necesito? Tú eres mi esperanza. Tú eres mi refugio. Tú eres el niño de los valles, la rosa del salón. El que me diste vida y vida en abundancia, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy bendecimos, Señor, recalando sobre este territorio que los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. La orden de Dios se está moviendo en este lugar. Se está moviendo en este lugar. Yo siento como el río de Dios se está moviendo. Yo siento como el río de Dios se está moviendo. Oh, Dios mío. Yo te amaré. Y me desciende tu nombre, y el santo de tu nombre. Eres el niño de los valles, el rosa del salón. Eres tu orgulloso de los valles, el río de esta generación. Es una generación victoriosa. Es la generación de los valles. Es la generación, Señor. Hoy bendecimos tu nombre. ¿Por qué no te dices cuánto te harás? ¿Por qué no te dices cuánto te harás? ¿Por qué no te dices cuánto te harás? ¿Por qué no te dices que el río, Señor? Él es necesario a pesar de las triunaciones. Pero yo te salvo, Señor. Yo te salvo, Señor. Yo te salvo, Señor. Espíritu Santo. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Mientras yo entro en este ambiente de adoración, hay gente que está recibiendo un grado de sanidad. Hay gente que está siendo levantada aquí en su silla, en su alta. Hay gente que está recibiendo fortaleza del Espíritu. Dios mío, los cuerpos están siendo sanados. Ay, ay, Dios mío. El Espíritu del Espíritu está descartada. ¿Tú quieres bendecir a mí? ¿Tú quieres bendecir a mí? Yo recibo, yo recibo. Yo recibo mi sanidad. Algo está cayendo aquí. Solo levantando su mano. Yo vine a ver que Jesús está fuerte sobre mí. Mis manos me levantaré. Y su gloria, oh, dame una besa así. Al pastar de mí. Están fuerte sobre mí. Y su gloria, oh, dame una besa así. Mis manos me levantaré. Levantaré mis manos. Y su gloria, oh, dame una besa así. Y su gloria, oh, dame una besa así. Mientras caminos. Mientras caminos. Y su gloria, oh, dame una besa así. ¡Vamos! 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 Su gloria está bien, eso es, su gloria está bien, si esa gloria tiene esa gloria, esa gloria, esa gloria. Y así que usted despierta en su Biblia, destíquese un poquito para acá y para allá, respire profundo, gloria al Señor, y vamos a las Sagradas Escrituras, gloria al Señor, que la fe viene por el oír, que le diga la alabanza, el grupo de alabanza, el nombre del Señor, en el Libro de los Efesios. Gloria al Señor, recuerda que el Libro de los Efesios se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. En su capítulo número 6, están listos los hermanos, están atentos, eso es de Dios, en su nombre. En su verso número 10, gloria al Señor, bendito sea Dios. Por ahí veo que algunos todavía están quitándole un poco el polvo a la Biblia, ayúdenle ya a mi hermano, a mi hermana, gloria al Señor. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo, dice. Amén. Por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios eterno, damos gracias por tu palabra, tu grandeza y tu poder, Señor. Y porque hasta el día de hoy, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya el ambiente espiritual está preparado, listo, a nuestro favor y a la plataforma de tu gloria, de tu unción en este lugar. Dios mío, está a favor de nosotros, no te pido, Señor, que me quites a mí, Señor, en esa hora, pero sí usa mi vida, usa mis labios, Señor, mi boca. Y que fluya del interior, Señor, de mi vida, Señor, una palabra viva y eficaz para tu iglesia, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y tome su asiento. Siéntese como en casa, aleluya. Pues déjame al que está a su lado y así como lo tiene cerca de usted, tómele la mano y dígale así estas palabras. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Díganse una vez más. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el tema del mensaje de esta mañana. A su nombre. Amén. ¿Estamos ya listos para recibir? Aleluya. Gloria al Señor. Las Sagradas Escrituras, desde el principio, se expresó de diferentes maneras a sus hombres y aún tanto a mujeres también. Que dedicaron su vida completamente al Evangelio. Desde el principio, la enseñanza para vivir una vida ordenada bajo la gracia, el amor y la misericordia. En los tiempos aproximadamente, los hombres aprendieron cosas buenas y cosas malas tuvieron a veces que enfrentar en diferentes circunstancias del caminar de la vida. Nosotros conocemos hombres muy entregados, hombres, ante todo apasionados por la presencia del Señor. Hombres que se retiraban, hombres que se apartaban, hombres que de repente el Espíritu de Dios traía una palabra, su espíritu. Para llevar a cabo el ministerio llamado, los procesos que eran inevitables para continuar y para avanzar y para seguir hacia adelante. Pero uno de los autores de este personaje, llamado Pablo. Hombre con experiencia y viviencia propia, personal, para llevar todo lo que el mismo Jesús le había presentado en el primer encuentro que tuvo con él. El apóstol Pablo desarrolló su ministerio en un principio, en un comienzo. Y un hombre muy apasionado por las sagradas escrituras que donde quiera queden en el enviado. Y va no solamente directamente con los hermanos, sino también con los líderes principales que estaban al frente de la obra del Señor. Y un hombre con autoridad y un hombre con autoridad y delegado de Dios para convertir no solamente en una pequeña multitud, sino enfrentar en sus viajes misioneros. Las adversidades, las adversidades, las adversidades, el error, los fracasos cuando los hombres de Dios se encontraban en una circunstancia difícil. Es decir, el apóstol Pablo era enviado por el Espíritu de Dios para llegar a diferentes lugares en sus viajes misioneros. Como en los tiempos de antes no tenían los privilegios que ahora usted se sube en un avión y en una hora, en dos horas, tres horas, está de un lugar a otro. Pero los viajes misioneros del apóstol Pablo posiblemente no tenían los vehículos necesarios para viajar a esos locales y cuando él llegaba a las congregaciones posiblemente no tenían las comodidades como ahora nosotros las tenemos. Un buen habitación, un buen lugar donde usted puede recortar su cabeza, donde usted puede descansar y usted puede sentirse bien con un buen aire acondicionado y una buena animación. El apóstol Pablo no tenía esos méritos en los tiempos de antes, pero bendito y alabado sea Dios que la presencia de Dios nos llevaba a los lugares donde había frío. El apóstol Pablo no tenía calor, pero siempre llevaba una palabra de fortaleza a los líderes y le decían, no tengan que el Dios de gloria estar con ustedes. Y eso es lo que Dios trae una palabra a esta iglesia, líderes, hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para derribar cualquier momento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Jesús enfrentó diferentes tipos de hombres preparados, pero con la enseñanza y la palabra del Espíritu, las tinieblas se levantaban. Habían personas que tenían diferentes pensamientos, ideas, conceptos de la Sagrada Escritu, aún Jesús enfrentó a los personajes de la Biblia, fariseos, que traían una enseñanza bajo la ley, pero nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y esa gracia fue presentada para la iglesia, que en estos tiempos necesitamos líderes, que hagan misericordia, que tengan compasión, que amen a Dios sobre todas las cosas, para que la iglesia vaya en avance, en avance, en avance y tenga la gloria de Dios. Sencillo, los ministerios que se enfrentan a las adversidades, no es de la noche a la mañana adquirir, estar en una plataforma como esta, costó lágrimas, costó tiempo, pero líderes de la iglesia, en un higiénico de Dios, estafaron bien los pantalones y vinieron pastor Maíl López y Vilma López, que estaba con usted, vamos a seguir para adelante, vamos a buscar un lugar, vamos a ver qué Dios va a hacer, y MBC, MBC, hasta aquí, nos ayudó Dios. Líderes que están fortalecidos en el Señor, líderes que están entregados a un verdadero evangelio, que están apasionados a un verdadero evangelio, que están apasionados, la Sagrada Escritura dice claramente, amén, seguir la paz con todo, y a veces hay que seguir la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y es una realidad, líderes formados en santidad, para desempeñar, y es que cuando venga el cálido, el angustiado, el menesteroso, hay una palabra de fortaleza para él, que sigue el ministerio, el unigénico de Dios, es un ministerio de misericordia. Y las características de unir, que ama a Dios, ante todas las cosas, es la misericordia. Siete veces, cae el justo, y Dios va a levantar, necesitamos que la iglesia se forme, con líderes, apasionados, transformados, para poder enfrentar, que cuando venga el adversario, amenazarte, y asignararte, y Dios va, tiene la última palabra, para lo equivalente, y dice ustedes, tienen que fortalecerse en el poder de Dios, y revestirse del poder de Dios, porque hay necesidad de factores, que la cosa está tranquila, está silenciosa, pero hay momentos, que cuando hay que hacer guerra, hay que hacer la guerra, pero la guerra, no solamente se gana, una sola persona, sola, sino unidos, como cuerpo de Cristo, como iglesia, cuando dicen a ver, a esta palabra. Hay fortalezas, que las vas a vencer, unida con tu familia. Hay fortalezas, que se van a levantar, en contra tuya, pero tienes que doblar rodillas, tienes que interceder, tienes que clamar. La Sagrada Escritura, la enseñanza, es para que la iglesia se forme, es para que la iglesia aprenda. Y eso es lo que muy pocos, en los tiempos de ahora, queremos sentarnos y aprender. Pocos son los que queremos aprender. Se le dio una palabra, a Timoteo, en sonda, de repente, le da orgullo. Hay tiempos que la palabra viene, como golpe de espada, pero cuando la palabra viene, como espada, alabado sea Dios, entra, corta, hasta partir el alma, los tuétanos, la coyotada, la coyotada, diciendo adiós, la coyotura, alabado sea Dios, la gloria de Dios, en esa palabra va a interesar, lo que estás conocido, y te la va a mantener en la seda antiguo, de la palabra del Señor, cuando dicen amén, en esta hora. Fortalecemos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Si Dios me mete en este problema, no va a sacar mucho problema, a su nombre. A su nombre. Voy a la introducción, y llevamos 20 minutos ya, Dios mío. A su nombre, no digan amén muy fuerte. ¡Fuerte de ser! Todos venimos en la casa de Dios, porque necesitamos fortaleza. Necesitamos un Dios de bendiga. Un abrazo a veces puede traer fortaleza, hermanos. Un saludo. A jamás, alabado sea la gloria de Dios. Iglesia, tenemos que practicar la misericordia, la compasión, aquel que viene, descarriado y herido, igual que a vos. Pero cuando el problema viene a la iglesia, se desaparece. De los años que he venido aquí a Atlante, gloria sea Dios por los que han sido fieles. Mi hermano Enrique, no es por nada, pero aquí lo miro siempre. Son chapines, son fieles de hueso colorado. Creo que me voy a llevar un montón para desa. A su nombre. A su nombre. Con el permiso de los pastores. A su nombre. Hermano. Es que están a la par. Hay un pastor, hay un gran pastor, hay un hermano Pancho, la hermana, de cocina, y la hermana, ¿te sabes de más? Pero aunque se sienten muy parecidos, aquí están los brazos ríos. No, pastor. Máganos. Aquí estamos. Vamos a hacer algo. Algo de lo que se sienten. Amado. Sea. La palabra de Dios. Onde está la mujer. Yes. ¿Dónde está la mujer? Yes. O no me diga usted, hermana, que si su esposo le falló, usted lo va a dejar así de la noche a la mañana. La que no. Le va a aguantar un poquito. O una de dos tenderezas o tendereza o desartena su nombre. Pero usted no va a soportar. Bendito sea Dios por esa mujer, hermano, que día y noche están atentos a su esposo, cuidando lo que es suyo, diciéndole a Dios, vamos adelante, la gente habló y dijo y opinó. Pero ¿qué hay cuando Dios os pide de ti? Y cuando Dios va a dar bien de ti, ha grabado. Sí. La gente se pide. Ay, ay, ay. Las opiniones de los demás no te van a llevar a obtener pictóricas. Si imaginas que aquí en esta hora empezamos uno por uno a pedir opiniones de la iglesia. Aquí se llaman como cien iglesias a la misma vez. Y este asunto no es así. Si aquí Dios establece un pastor y una sierva de Dios junto y todo y hasta ahí, a mí no me venden por la doctrina de los paniseos, de los ejidos y de los ejidos. Si la iglesia creeré en el hogar del Espíritu Santo, en el hogar del Espíritu, la gloria del Dios, amado sea la gloria del Dios y el mundo del Espíritu. Dios va a respaldar a los que son su hijo, a los que son llamados, a los que son el Espíritu y son transformados por la gloria de Dios. Dígale a quien está su lado. Las opiniones tú y Dios no me convencen. Dígaselo. Le aseguro y le garantizo que si este ministerio se viene a dejar de hablar de sus opiniones, no estuvieran aquí. Sí. Porque las opiniones son diferentes a la experiencia, a la viviencia a lo que tú eres, a lo que tienes creído. las opiniones van a limitar tu llamado. Y aún las opiniones van a limitar cuando la fortaleza de Dios viene sobre tu vida. todos somos buenos para opinar, ¿sí o no? Sencillo. Si a usted no le gusta este color de la iglesia, bueno, sencillo es para irse compren 40 galones, aquí estamos 40 galones y vamos a pintar la otra y no vamos a pintar la otra. que silencio. Pero somos buenos con mirar. Hoy sí voy a empezar a aterrizar. ¡Sencillo! Dios mío, su nombre, ahí traigo doble euforia, su nombre, a su nombre, déselo a él de verdad. Uno de los salvos dice bienaventurado el hombre que en ti tiene fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos. Te digo su nombre que a ustedes las cuestiones no te van a llevar a obtener resultados en tu vida. Pero en consultar a Dios y lo dejanse ante Dios, Dios prega la respuesta y si Dios dijo sí y si Dios dijo no, pero lo que el Espíritu diga eso se hará. Dile que está tomando lo que el Espíritu diga eso se hará. cuando tú no estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza no estás preparado para ir a la batalla de la guerra. Para mí le da un consejo primero revístete del poder recibe fortaleza. Después de eso que el asunto es hacia ahora ya no hay señores de aquí envían a mí no señores de aquí envían de ahí y este asunto no es grano de eso es que si usted mira que está una ventana cayendo pues usted eche mano eche mano de la obra y si usted ve que nadie sabe a la organizada eche mano de la obra y si ve que nadie le iba a llorar por cosas que la tiene de burrito eche mano de la obra porque esto se trata el que está fortalecido no espera que lo hay por ahí se lleva una meta su nombre gloria a Dios el que está fortalecido el que está lleno el que está bendecido no espera que le dé la obra el que está a decir la palabra desde que viene la casa la casa de Jehová entra con acción de gracia agarrando a Jehová bendecido yo eso es lo que yo me está buscando gente gente iglesia iglesia yo yo estoy hablando al cuerpo de Cristo y ha sido hablado con la sangre de Dios ustedes tienen que fortalecerse porque si no se fortalece usted sabe lo demás pero quiero entrar en este mensaje sencillo no se le está hablando perdón algo de afuera se le está hablando a los hermanos levanta su mano ser sincero sincero los que son hermanos de verdad todos son convertidos aquí por ahí trae los detentadores de mentiras su nombre le está hablando a los hermanos hermanos míos fortalecemos en el Señor y en el poder de su voz póngase de pie en esta hora que si hay muchos en el pacha dijo mi amigo pastor su nombre donde la alabanza se viene por favor póngase de pie cuando el Espíritu dice ya para de aquí ya le estás añadiendo mucho con todo que obedecer a su nombre a su nombre gracias que bien lo tienen a uno aquí hermano su nombre levanta sus manitas hermano levanta santo 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 sabe mejor gente que el gran de chiquito haría su nombre gracias Señor líderes tienen que fortalecer a sus pastores no salga huyendo del problema tiene que decirle pastor pastora vamos a echarle para adelante hay momentos hermanos que vienen situaciones que uno ni quisiera ni voltear ni ver al hermano y al hermana pero Dios te ha llamado a que fortalezas a tu prójimo el oírte el problema no va a traer la solución yo bendigo al pastor Maynard López que siempre que ha venido a Atlanta hermanos me ha recibido con un buen corazón y sabe hermano hay ministros que hablan lengua profetiza y a veces no demuestran la misericordia la compasión y no estamos en contra de eso pero si necesitamos amar a los unos a los otros que aunque te sientas que te ahogas en un vaso de agua pero dicen que Dios quiere la fortaleza yo pudiera decirte que estás en pecado estás mal arreglando vida con Dios pero Dios quiere fortalecer la iglesia Dios quiere empezar por los líderes que pase lo que pase ahí está y yo puedo decir ameo a esos líderes que están al frente para mi Dios que tremendo que a pesar de lo que sea ahí están y no abandonan la obra de Dios Espíritu Santo oh Señor usted vino por primera vez por segunda vez y no ha entendido lo que usted está pasando en su vida pero Dios te está llamando posiblemente vienes de una iglesia herido golpeada maltratarte te abandonó el pastor te hicieron daño y llegaste y llegaste a un igénito de Dios y encontraste la casa de misericordia si tú encontraste la casa de misericordia yo voy a pedir que tú te pares aquí al frente y digas yo quiero reconciliarme con el Señor yo quiero aceptar a Jesús yo quiero recibir a Jesús yo quiero que Jesús llene mi vida yo quiero que Jesús me perdone si tú quieres recibir a Jesús ven corriendo si tú quieres ser restaurado o restaurada ven corriendo al altar y dice el Señor aquí estoy aquí estoy en esta hora el Señor te está llamando para mostrarte tu misericordia ven a él en esta hora ven a él en esta mañana ven a él y dile Señor te digo a mí mi Señor ven a él ven a él ven a él y te espera tu exaltador si tú quieres confiarse ven a él si tú quieres sentarle ven a tu tiempo en mi vida mañana mañana puedes sentarle mañana puedes sentarle si tú quieres sentarle ven a tu tiempo el Espíritu de Dios para todos en tu vida ven a ser nadie ven a él ven a él esto está llamando esto está llamando esto está llamando avanza vaya avanza ven a él si tú quieres sentarle ven a él ven a él ven a él ven a él si tú quieres ven a él ven a él ven a él ven a él si tú quieres te aquela gy crooked por tu subano ven a él ven a él ven a él si tú quieres te espera salvador aqulé ciągle ¡Venga a Él! ¡Venga a Él, Señor! ¡El Espíritu Santo está llamando a esta hora! ¡Venga a Él! ¡Venga a Él, Señor! 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 Esa es la presión de Dios. Hay presión en la responsabilidad. El espíritu de Dios está vital. Esa es presión de Dios. Resumirle a Dios. Para que no sepan en el centro de la iglesia. Siguiendo a Dios. Siguiendo a Dios. Ven, ven, ven. Esa es la presión. Resíba con su piel. Esa es la presión. Es la presión. Es la presión. Es la presión. Resíba con su piel.